De todo lugar los perdidos vendrán En libertad a ti clamarán Llegaste en la cruz, moriste y vivo estás Mi Dios, a ti mi vida te daré Enviaste a Jesús por mi salvación Por la eternidad en ti tengo perdón Busqué la verdad y te encontré a ti Mi Dios, a ti mi vida te daré Jesús, por ti yo viviré De ti nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo Enviaste a Jesús por mi salvación Por la eternidad en ti tengo perdón Busqué la verdad y te encontré a ti Mi Dios, a ti mi vida te daré Jesús, por ti yo viviré De ti nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo Jesús, por ti yo viviré De ti nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo Eres el que visto al ciego das Brillas en la oscuridad La salvación del mundo en tus manos está Eres el que visto al ciego das Brillas en la oscuridad La salvación del mundo en tus manos está Jesús, por ti yo viviré Por ti yo viviré De ti nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo Jesús, por ti yo viviré De ti nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo Gracias.